Poco a poco llegará a este estado de meditación constante. Es decir, siempre estará visualizando la forma de Dios en la cual crees. Ya no habrá pensamientos innecesarios. Ya no habrá pensamientos que nos den miedo. Tu Dios está contigo siempre inspirándote. Siempre estarás guiado por Él y disfrutando de su compañía constante. Esa es la verdadera meditación constante. Sí, eso es fácilmente posible. Pero para limpiar las acciones negativas del pasado, todas las religiones sugieren que hay que realizar periodos de ayuno bastante largos. A Dios le encanta que ayunemos. Pero es muy difícil ayunar. Cuando alguien habla de ayuno, no nos entra miedo. Porque todos hemos intentado ayunar durante periodos de tiempo cortos. ¿Qué pasa cuando intentamos ayunar durante unos cuantos días? En el momento en el que empieza nuestro ayuno, cuando nos miramos el reloj y miramos el calentario a ver lo que acabamos. Para calcular el tiempo que pasamos. Y también durante el periodo de ayuno, no tenemos otros pensamientos excepto la comida que vamos a comer cuando vamos a comer. Esta es nuestra experiencia común. Pero hay un método científico para hacer ayunos durante un tiempo más largo. Y eso lo acepta ahora la ciencia médica. Según la ciencia, una vez que el cuerpo esté totalmente desarrollado, ya no necesita comida, pero solo energía de cualquier alma. Y esta puede venir de cualquier parte. Nosotros comemos con el objetivo de obtener energía. Y lo que comemos está hecho solo por el sol. Si no hubiera sol, nada crecería. Así que, en abril del siglo XX, los expertos en Londres escribieron, que la radiación solar es el alimento originario de la humanidad. Y lo que comemos es una fuente secundaria. Y lo que comemos es una fuente secundaria. Algún día alguien descubrirá cómo el ser humano puede alimentarse únicamente por el sol. En aquel tiempo, en aquel tiempo, el yogi Yogananda, Paramahansa Yogananda, comentó a ellos, que hay una mujer en India, que solo hay una mujer en India, que solo hay una mujer en India, que durante 52 años no ha tomado nada más que la luz del sol. Esta señora se la conoce con el nombre de Giribala. También una santa cristiana en Alemania, Teresa Neumann, que se alimentó sin necesidad de comer durante 12 años y medio. Y también habló de otras personas. Cuando estos expertos médicos investigaron la investigación, todas estas personas solo respondieron una respuesta. Que la luz del sol alcanza su cerebro, y están obteniendo la energía para mantenerse sin comer. Pero estos médicos se negaron a dar a conocer esta práctica, diciendo que el mundo no estaba preparado para esto. Yo entendí, viendo el estilo de vida de todas estas personas, y yo, después de haberlo practicado, y fui capaz de vivir sin comer comida física, simplemente con agua durante largo tiempo. En tres ocasiones fui observado por equipos médicos. La primera vez, fue observado por 211 días solo tomando agua. La segunda vez, fue 411 días por equipo de muchos médicos. que me observaron constantemente durante las 24 horas del día. y 130 días en USA, en un proyecto fundado por NASA, para estudiar el efecto de la luz en el cuerpo humano. y la tercera vez que un equipo médico me observó, fue en los Estados Unidos, unos expertos del equipo de la NASA, que me observaron durante 130 días constantemente. Todas estas personas me observaron, me estudiaron y dijeron, sí, es posible. pero fueron incapaces de explicar cómo podía hacerlo. O lo que os puedo decir de forma muy franca, aunque no pueden explicarlo, ellos saben que esto es posible, pero no lo dan a conocer al público. porque puede afectar la industria alimentaria, la industria medicina, la industria de la medicina y así. Así que, para que eso, y personas como nosotros, no pierdan esa oportunidad, yo viajo por todo el mundo dando a conocer esto. Y yo he establecido esta práctica a lo largo de todo el mundo. Entonces, si después de seis meses, queréis seguir haciendo el sun gazing y extendéis la práctica, cuando ya tenéis total libertad de vuestros problemas mentales y físicos, seguís incrementando la práctica mirando al sol diez segundos cada día. Haciendo esto, la energía se va acumulando en las células corporales. El cuerpo humano no es nada más que un panel solar. Incluso a nivel médico dicen que estamos hechos de luz. Si estamos hechos de luz, podemos recibir la luz. Así que, vuestras células corporales que son fotovoltaicas en su naturaleza, van acumulando más y más energía. Y ya. Y ya. Y ya.